Bueno, iniciando de inmediato las informaciones, fue secuestrado la noche de este sábado el regidor electo por el Partido Revolucionario Moderno PRM en el municipio de Moca, provincia de Espaillat, José Abel Jiménez, hecho ocurrido en el Rincón de los Jiménez. Posteriormente, los secuestradores lo habrían dejado abandonado y golpeado en San Francisco de Macorís. De acuerdo a informaciones colgadas en la red social Instagram, dando cuenta del suceso, los raptores andan a bordo de un carro marca Hyundai Sonata color blanco sin placa.